Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. A ver, ayer estuve en el Carranza. Estuve, como sabéis, comentando el partido de Movistar, esa derrota del Barça 2-1 ante el Cádiz. Y quiero hacer este vídeo porque he leído muchas cosas sobre el partido de Leo Messi, con las que estoy de acuerdo en unas y no estoy de acuerdo en otras. Lógicamente, estando en el estadio, se ve perfectamente mucho mejor el partido, todos los movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que vamos a meter el partido de Leo Messi en el laboratorio y luego vamos a comentar muchas cosas sobre qué está pasando con Messi, el futuro de Leo Messi, cómo está jugando, perjudica o no al Barça. Vamos allá, venga. Bueno, vamos allá, vamos allá. Vamos a analizar el partido de Messi, el de ayer, y luego hablamos de más cosas de Leo Messi. Por supuesto, he leído, yo respeto todas las opiniones, por supuesto, he leído que Messi estuvo desaparecido, literalmente, desaparecido en el partido. Hombre, el concepto desaparecido es un concepto muy claro, ¿no? O sea, que Messi no ha aparecido en el partido. Otra cosa es que no jugara bien, que no jugara bien, pero que no apareciera en el partido. Os voy a enseñar una estadística del partido de ayer, ¿eh? Esto estamos viendo exclusivamente del partido de ayer, una estadística absolutamente minuciosa con los amigos de Instat. Estas son las cifras del partido de ayer de Leo Messi, y ahora le vamos a comparar con la temporada hasta ahora. Dio 87 pases, tiró 10 veces a puerta, lógicamente, no todo es entre los tres palos, pero 10 disparos a puerta, dio 10 pases, a ver, para estar muy desaparecido, 87 pases y tirar 10 veces a puerta, por supuesto fue el jugador que más tiró a puerta de todo el partido con diferencia. Dos centros, que no es habitual en Messi. Disputó 26 balones, dos disputas aéreas, que tampoco es habitual, e hizo 15 regates. No estoy diciendo que jugara bien, ¿eh? Estoy diciendo que no estuvo desaparecido, que no es lo mismo. Vamos a compararlo con el resto de la temporada, con la media de la temporada, que es esto que veis aquí. O sea, la media de la temporada dio 87 pases por 64 de media, es decir, que dio más pases que en una media de temporada. Tiene mucho que ver con cómo está jugando el rival también muy atrás, ¿eh? Dio más pases de finalización, bastantes más que la media de la temporada pasada, perdón, que el resto de esta temporada. Tiró mucho más a puerta que en la media de esta temporada. Esto que estáis viendo es la media de esta temporada, ¿eh? Dio un poquito más centros, que suele dar muy pocos, que en esta temporada disputó muchos más balones que en la media de esta temporada, es decir, que hizo 15 regates por 9 en la media de esta temporada. Se puede decir que no es que no estuviera desaparecido, sino que apareció bastante más, insisto, otra cosa es como estuviera, ¿eh? Pero apareció bastante más que en la media de los partidos de la temporada hasta ahora. O sea, esto es así, esto no engaña, esto es tal cual. O sea, Messi no estuvo desaparecido, Messi apareció mucho. Otra cosa es que sus apariciones no fueran determinantes, que es una cosa que vamos a tratar ahora. Creo que veáis esto también, una vez visto que Messi no estuvo desaparecido. Otra cosa es que no fuera determinante. Esto que estáis viendo ya es la temporada, lleva ocho goles y dos asistencias en la temporada completa, ¿eh? No solo en la liga. Evidentemente las cifras son muy malas. En cuanto a asistencias son pésimas. Dio 27 la temporada pasada y lleva dos, nada más. Es decir, lógicamente esto sí que deja claro que Messi está siendo bastante menos determinante. Eso sí. Es decir, Messi está siendo bastante menos determinante. Insisto, no estuvo desaparecido. Lo hemos visto. Es más, apareció mucho más que en la media de los partidos de la liga. Pero sí que es verdad que fue poco determinante. Os quiero enseñar exactamente los datos exactos. No voy a meter mucho numerito en este vídeo, porque tampoco se trata de eso. Pero quiero que veáis los datos exactos de Leo Messi en el partido, que son estos. Estos son los datos exactos de Leo Messi en el partido. Los estamos viendo aquí. Ahora aquí los vemos mucho mejor. Bueno, ya veis que tiró 10 veces a puerta. Hizo 26 disputas, perdió 12 balones, que son muchos realmente. Valones perdidos, 12 balones perdidos son muchos. Disputas 26. Y es evidente, disputas de ataque a ganas 52, disputas de ataque 25, regates 15. Bueno, lo que os he dicho antes. Es evidente que el partido de Messi no fue bueno. Es más bien, fue malo. Fue malo el partido de Messi. Messi no fue determinante como suele ser. Pero es cierto que sí que apareció en el partido. Y ahora vamos a las preguntas clave que quiero haceros en este vídeo. A ver, hay unos datos que leí al otro día Mr. Chip. A mi buen amigo Mr. Chip. Ya sabéis que somos súper amigos. Y además yo me fío al 100% de sus datos, que es un genio en esto. En los 16 últimos partidos de Messi fuera de casa en Liga, solo ha metido 3 goles. En 16 partidos fuera de casa en Liga, digamos que los partidos fuera de casa son partidos más complicados habitualmente. Digamos que el campo es mucho más complicado fuera de casa que en casa habitualmente, para cualquiera, no solo para Leo Messi, lógicamente. Y esos 3 goles que ha metido fueron 2 en un 0-4, en un partido entre Alavés, que fue un último partido de Liga, que era intrascendente, y el otro fue en un 0-4 al Mallorca, que fue el cuarto gol. Es decir, no ha metido ningún gol importante Messi en los últimos 16 partidos fuera de casa en Liga. Es evidente que Messi empieza a ser mucho menos determinante. Eso no cabe ninguna duda. Pero ojo, no confundamos eso con cosas que he leído de Messi, que no apareció, que estuvo completamente fuera del partido, porque no es verdad. Porque yo estaba en el estadio y Messi las pedía todas. Y Messi empezó siendo muy voluntarioso y Messi no se escondió nunca en el partido. Otra cosa es que no le salgan las cosas, pero Messi no se escondió nunca en el partido. Es más, el día del Atlético de Madrid-Barcelona sí que, en ese partido, que también lo comenté en Movistar y estuve en el Metropolitano, el día del 1-0, sí que había un Messi bastante más cabizbajo y bastante menos influyente en el juego. En este partido, Messi intentó influir en el juego permanentemente. Pedía la pelota, venía al centro del campo a recibir, se movía permanentemente pidiendo el balón. Y ya habéis visto que participó mucho más, no poco más, sino mucho más que en el resto de partidos. Ahora bien, ahora bien, ¿condiciona el juego del Barça-Messi? A ver, aquí no se trata de decir que el Barça... A ver, a mí me parece una barbaridad decir que el Barça sin Messi es mejor que el Barça con Messi. Eso, mira, sinceramente, para mí yo no estoy de acuerdo. Por supuesto, respeto todas las opiniones, pero no estoy de acuerdo. No podemos decir que el Barça sin Messi es mejor que el Barça con Messi. Porque no puede ser mejor que el jugador que más asistencias ha dado la temporada pasada y que más goles ha metido la temporada pasada. Por mucho que no esté en su mejor momento de forma, que no lo está. Lo que tiene que hacer el Barça es intentar acomodar un poco más el juego a lo que es Messi. Y a lo mejor Messi también ha acomodarse un poquito más al Barça. Es evidente, incluso cuando el Barça estaba bien, yo he hecho muchos partidos en el Camp Nou o en aquellas Champions de Guardiola. Incluso en el Barça de Guardiola. Muchas veces ha habido siempre una Messi dependencia en el equipo. Incluso cuando estaban Iniesta y Xavi en su esplendor. Ha habido partidos en los que el equipo se paraba mucho esperando a ver qué hacía Messi y todos buscando dársela a Messi. Creo que eso es una cosa que el Barça tiene que cambiar. Porque hay que admitir y hay que aceptar, y eso lo tienen que aceptar el Barça, Messi y Koeman, que Messi ya no es tan determinante. Yo vuelvo a decir lo mismo. Y Messi no se va a esconder nunca en los partidos. Y Messi aparece como apareció ayer. Pero no es tan determinante. Yo insisto en este concepto que es el clave. Entonces, como no es tan determinante, Messi tiene que empezar a ser entre comillas uno más. Cuando digo uno más, creo que se me entiende. Evidentemente tiene que seguir siendo el jugador más importante. Pero el Barça tiene que empezar digamos a buscar alternativas, mucho más alternativas en el juego de lo que hacía hasta ahora. O sea, Messi ya no puede ser alternativa única. El Barça tiene que intentar jugar con extremos, tiene que buscar a Dembélé, tiene que buscar a Trincao, tiene que meter a Pedri, tiene que jugar con Griezmann, tiene que ser un equipo mucho más coral en el sentido de que ya Messi no puede hacerlo todo. Y eso significa que el equipo le va a ayudar a Messi en eso. Si no se vuelcan permanentemente en Messi, como hasta ahora en el Barça, en este momento de Messi, que no está bien, lógicamente, creo que va a ser mejor para Messi y mejor para el Barça. Mejor para Messi y mejor para el Barça. Yo no tengo duda. Es evidente que Koeman empieza a dosificar a Messi. Es evidente que lo necesita. Lo ha podido hacer en Champions. Pero ya, bueno, quizá lo pueda hacer también contra la Juventus. Que la Juventus viene, necesita tres goles, necesita ganar 0-3 para ser primero de grupo. Eso es muy difícil, lógicamente. Con lo cual podría incluso reservarle ese partido ante la Juventus. Un partido con más nombre que importancia real en la temporada. Pero en Liga, a ver, con 12 puntos de desventaja contra el Atlético de Madrid, yo creo que ya Messi tiene que jugar todos los partidos. Tiene que dar el 100%, porque si no al Barça se le va a la Liga, definitivamente. O sea, no puede perder prácticamente ningún punto más. Se le va a la Liga. Con lo cual tiene que jugar Messi permanentemente. No se le va a poder dosificar a Messi. ¿Condiciona el juego del Barça? Sí. Lo acabo de decir. Condiciona el juego del Barça, por supuesto. No estoy de acuerdo con los que dicen que el Barça sin Messi es mejor. No puedo estar de acuerdo en eso. Es imposible para mí estar de acuerdo en eso. No es mejor el Barça sin Messi. Es mejor el Barça con Messi. Pero es verdad que condiciona bastante el juego. Y también es verdad que Messi tiene que adaptar un poco su estilo y su juego a este nuevo Barça. Y también a este nuevo Messi. En el sentido de que a lo mejor buscar menos participar, buscar menos aparecer. Seguramente estar mucho más en la zona de influencia directa. Él sabe que el equipo necesita de él. Pero a lo mejor ese afán de tirar del equipo de protagonismo, que yo lo he visto el otro día. Si queréis, os invito a que veáis ese vídeo que yo saqué aquí en Mundo Maldini, metiendo a Messi en el laboratorio en la temporada hasta ahora. Y vais a ver con las cifras en la mano como Messi. Recupera más balones que nunca. Participa más que nunca. Y en el partido de ayer se volvió a ver. Participó más que nunca. Lo que pasa es que tuvo muchas pérdidas de balón. Porque Messi está peor. Está peor. Está peor. Está peor físicamente y está peor anímicamente. ¿Qué va a pasar con su futuro? Pues no tengo ni idea. No lo sabe ni Messi. Eso va a depender mucho de cómo acabe la temporada. Las sensaciones ahora mismo no son buenas. Las sensaciones no son buenas. El Barça está muy cerca de perder la Liga. Está a 12 puntos de desventaja y o cambia mucho la cosa o probablemente la Liga va a ser un fiasco y veremos qué pasa en la Champions. Y la sensación es que si la temporada acaba mal, acaba muy mal, pues probablemente pueda ser la última de Messi. Que ya no hace falta que repita que está en el Barça contra su propia voluntad. Esa es la realidad. Y no está jugando bien. Pero de verdad creo que no se puede decir que Messi esté desaparecido y no se puede decir que Messi no está intentando contribuir al equipo. A lo mejor esa contribución que él busca es hasta perjudicial porque la busca demasiado. Eso puede ser. Que condicione mucho el juego del Barça. Puede ser. Que Messi tiene que... Bueno, puede ser no. Es. Condiciona mucho el juego del Barça. Lo ha condicionado siempre. El tema es que lo condicione para mal o para bien. Messi siempre ha condicionado mucho el juego del Barça. Incluso en el mejor Barça de Guardiola. Siempre. Igual que Cristiano Ronaldo condicionaba el juego del Madrid. Sí. Pero es que no estamos diciendo ninguna cosa extraña. Otra cosa es que lo condicione para bien o para mal. Y ahora es verdad que en algún momento lo está condicionando para mal. Creo que el equipo tiene que ser mucho más coral. Es la sensación que tengo y además las cifras están ahí. Le está costando mucho hacer goles. Fuera de casa digamos que está siendo un jugador muy por debajo. No quiero decir un jugador vulgar porque con Messi no se puede utilizar esa palabra sinceramente. Pero sí un jugador mucho menos eficiente que antes. Eso es cierto. Con lo cual tiene que intentar condicionar para bien y no para mal en algún momento es el juego del Barça. También os digo que el partido de ayer es un partido que tampoco vale de referencia porque es un partido en el que un rival se te mete muy atrás en el que no hay casi espacio. Es que he perdido más pelotas que nunca. Bueno es que es normal que perdiera más pelotas que nunca porque recibía balones ante un enjambre de jugadores rivales. Entonces es lógico que perdiera más pelotas que nunca. O sea no va a perder más pelotas en un partido contra Osasuna en casa el otro día que fue un partido plácido en el que venía más atrás a recibir y prácticamente eran muchos pases de seguridad que en el partido de ayer. Que tampoco me vale esa estadística. En fin yo creo que he dejado claro lo que yo pienso. Para eso estamos. Así que ahora me apetece que vosotros me digáis lo que pensáis. Quiero muchos comentarios porque el tema Messi lógicamente es muy importante. Condiciona el juego del Barça para bien o para mal. Que lo condiciona ya lo sabemos. Es mejor el Barça con Messi que sin Messi. Yo ya digo que para mí no. Pero bueno respeto vuestra opinión. Por supuesto que respeto vuestra opinión. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué sensación tenéis? ¿Implicación? Etcétera, etcétera. En fin, es un vídeo que había que hacer y ahí hemos visto las cifras exactas del partido de ayer para desmentir algunas cosas. Un abrazo amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.